Música No hay quien te pueda detener Hablando, hablando, gesticulando Intentas convencer Y al final Palabras huecas sin lustrar Y en verdad Me quedo harto de escuchar ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela profesional! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela profesional! Si veo tu número en mi teléfono No contestaré Me das la lata sin importarte Cuando tengo que hacer Y al final Te gusta mucho mi babar Y en verdad Eres vuelero profesional ¡Que vuela! 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 ¡Que vuela profesional! Te voy a aconsejar Si quieres escuchar Esa locuacidad Está fuera de mi lugar Mucho mejor será No tanta abuela dar Eres un charlatán Apaga la radio ya Que abuela Que abuela Profesional Lo tuyo es chachara Lo tuyo es abuela Sal de la escena Y vete pa' la escuela Que abuela Después la profesional Déjate de escaro Déjate de abuso Me tiene frito Echa pa' ya Oye piloto Métenle con sabor Pa' que se cae Música 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 Música